Cuando siento el cansancio La que germina cuando muere el tiempo Sobre tu blanca y ardua primavera La que germina cuando muere el tiempo Sobre tu blanca y guarda primavera Para el amor prefiero ser quien da Y de un mendigo de tu dulce sueño Yo quiero ser un gorriona en libertad Jamás canario de tu caula preso Yo quiero ser un gorriona en libertad Jamás canario de tu caula preso Entonces cuando busco mostradores Y me dicen ¿Por qué no estás conmigo? Voy como un perro vagabundo y solo Y me quedo sin mirar un rato largo Y me quedo pensando en alto verde Y en lo poco que vale andar llorando Y me quedo pensando en alto verde Y en lo poco que vale andar llorando Cuando sacudo en lentas borracheras El rojo vino de la madrugada Sobre el muro me siento enredadera Con un cacho de luz y una almohada Sobre el muro me siento enredadera Sobre el muro me siento enredadera No tengo tiempo para andar mintiendo Galopo la verdad puñalada No tengo tiempo para andar mintiendo Galopo la verdad puñalada Y entonces cuando busco mostradores Y me dicen ¿Por qué no estás conmigo? Voy como un perro vagabundo y solo Y me quedo sin mirar un rato largo Y me quedo pensando en alto verde Y en lo poco que vale andar llorando Y me quedo pensando en alto verde Y en lo poco que vale andar llorando Y en lo poco que vale andar llorando